¡Suscríbete! Voy a hacer un poquito de introducción, entonces vamos a hablar sobre el sistema propio efectivo, luego cómo está también que va a hablar el doctor Orlando Alves da Silva del sistema visual y el sistema vestibular también, como también estaría el estofmático a nivel del captor bucal o del captor podal. Entonces todo esto lo que va a crear son una serie de aferencias que van a ir hacia la médula espinal, que van a ser transportados por el tronco encéfalo hacia el córtex y eso lo que va a hacernos es dar un estímulo a nivel muscular y una reacción a nivel muscular. Perfecto, a partir de aquí ya empiezo a hablar un poquito más de lo que es el pie. Vamos a hablar de lo que es la planta del pie. Las funciones de la planta del pie es luchar contra la compresión y el cizallamiento. Tiene un rol importante de amortiguador y de mantenimiento del pie. Tiene esa capacidad de absorción de las ondas de choque y de adaptación al relieve por su capacidad de formación, es decir, el pie se nos va a adaptar a los diferentes terrenos sobre los que vamos a ir andando. Nos va a dar esa información sobre qué tipo de terreno vamos a estar caminando, la densidad que tiene, si es duro, si es blando, si es irregular, si no es irregular, etc. Luego estaría en la epidermis y la hipodermis, que hay una gran cantidad de receptores nerviosos que son los responsables de los mecanismos sensoriales. Esto es muy importante para entender el por qué funcionan las plantillas a nivel neurosensorial. No es que sea arte de magia, no es fe ni brujería, sino que tiene una base científica por detrás. Y el pie posee un 80% de los receptores del miembro inferior. Bien, a nivel de la propriocepción vamos a tener lo que son los mecanoreceptores a nivel muscular, que se localizan en los usos intramusculares y que van a ser sensibles a los cambios de longitud del músculo, a esa contracción y relajación del músculo. Y estos van a ser de una adaptación lenta. Luego vamos a encontrarnos también como los mecanoreceptores a nivel tendinoso, que son los órganos de Golgi, que estos van a estar estimulados por los cambios de tensión. Y van a complementar la información con los cambios de longitud de los usos musculares para generar información sobre la posición articular. Es decir, el tendón, depende si está estirado o está relajado, nos va a dar la situación a nivel articular, que es muy importante también, para saber cómo nos vamos a situar en el espacio después, a lo largo de todo el cuerpo. Luego vamos a tener los receptores cutáneos, que son muchos, que nos van a ir dando diferentes informaciones sobre el terreno que vamos a estar tocando y demás. Bien, vamos a ver que los receptores a nivel cutáneo nos vamos a encontrar con cuatro, que son los corrupúsculos de Meissner, los de Pacini, los de Krauss y Ruffini, y luego ya estarían lo que llamamos las terminaciones libres. Estos están estimulados por el estiramiento de la piel, causando por el movimiento articular, es decir, a esa distensión que vamos a producir en la piel cuando apoyamos y demás. Por eso, cuando veamos lo que son las plantillas posturales, veremos que vamos a trabajar con pequeños microrelieves sobre ellas, que depende de la densidad de ese material y del grosor, nos va a producir una reacción u otra. Y lo mismo que depende de donde los estemos colocando. Y nos va a contribuir a la información proprioceptiva general y es menor que la de otros receptores. Dentro de los receptores cutáneos ya vamos a ir hablando ya de lo que serían los receptores de los corpúsculos de Meissner, que están formados por fibras nerviosas rodeadas por una vaina o cápsula de tejido conectivo. Y son los que nos van a dar el sentido del tacto, van a influir en el tacto, en esa sensación que tenemos nosotros cuando estamos tocando una superficie, tanto en el pie, en la mano o al resto del cuerpo. Vamos a tener otros receptores que son los llamados de Pachini, que estos son los receptores para la presión. Esa compresiona el material, lo que decíamos, la densidad por lo que funciona. Y poseen una cápsula y una transmisión nerviosa. Pensad que cuando nosotros estamos actuando con los elementos posturales de las plantillas, lo que vamos a hacer es un estímulo a nivel nervioso que va a ir transformado, va a ir rápidamente a la zona del cerebro y nos va a transformar toda la acción a nivel de los grupos musculares y de la propriocepción y posición del cuerpo. Luego vamos a tener otros receptores que van a ser los corpúsculos de Krauss o los receptores del corpúsculo de Ruffini que nos van a dar sensación de temperatura. Y se encuentra el corpúsculo de Ruffini a una relación de 1-8. Es decir, para cada corpúsculo de Krauss tenemos 1-8 de Ruffini. Y luego tenemos ya los receptores del dolor que son las terminaciones nerviosas libres. Y estas son las que nos van a dar esa sensación de dolor. Ese reflejo de retirada cuando tenemos un dolor que luego lo hablaremos también cuando estemos hablando de lo que son las espinas irritativas de apoyo plantar. Bien, todos ellos, procesos captores, son receptores a nivel sensorial. Nos van a informar con precisión al sistema nervioso sobre la posición de la aplicación de la fuerza de presión a nivel de la superficie de apoyo. Es decir, depende de donde yo coloco ese estímulo, me va a crear un tipo de reacción u otro. Y lo que vengo diciendo ya anteriormente también, su densidad y su grosor. Y estas informaciones son esenciales para la orientación general del cuerpo. Tanto los corpúsculos de Meissner como de Pacini son receptores táctiles y el corpúsculo de Ruffini un único receptor a nivel de temperatura. Bien, los endocaptores o proprioceptores son receptores sensoriales internos. Son sensibles a las estimulaciones producidas por el movimiento del cuerpo. Se localizan en las articulaciones, en los músculos y en los tendones, por lo que hemos estado hablando anteriormente. Y detectan con precisión la sensibilidad a la posición, al movimiento y a la fuerza. Bien, luego vamos a hablar de lo que son los nociceptores, que son receptores sensibles al dolor, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes de las terminaciones libres. Y ciertos dolores pueden aparecer sin estimular estos nociceptores. Y ciertos estímulos no provocan automáticamente sensación de dolor a los nociceptores. Es decir, muchas veces nos vamos a encontrar con espinas irritativas de apoyo plantar, que son sensaciones nociceptoras, en las que el paciente no va a ser consciente de ese dolor y va a modificar la postura de él. Es muy importante siempre, cuando estemos tratando con plantillas a nivel neurosensorial, anular esa sensación de dolor, es decir, esa nocicepción. Bien, el pie que hace soporta el 60% del peso corporal, estabiliza el cuerpo en apoyo tanto monopodal de un solo pie como a nivel bipodal. Hace una amortiguación y una propulsión durante la marcha y el movimiento. Y nos va a dar la sensación de orientación y adaptación del pie al suelo. Es decir, nos va a dar cómo estamos colocando ese pie y cómo nos tenemos que adaptar a ello. Según Moser, su principal papel es el hecho de que al estar en contacto con el cuerpo, o sea, con el suelo, perdón, tiene un papel de tanto defector como descensor. Bien, y vamos a ver que se logra gracias a la asociación de movilidades articulares que orientan el pie en los tres planes del espacio. Aquí vemos la representación en pequeñito, cómo el pie tiene ese movimiento tanto de pronosupinación, de flexión-extensión y de inversión y eversión. El aumento de la boeda plantar se aumenta para adaptar a las irregularidades del terreno. Es decir, aquí como vemos en esta foto que está con las piñas, el pie se nos va adaptando a las diferentes irregularidades. Igual que aquí que pasamos de estar pisando piedras a estar pasando a pisar un tronco. Hay una elasticidad y flexibilidad de la planta que es un verdadero amortiguador entre el suelo y la pierna. Vamos a ver cómo cuando estamos caminando va a hacer de amortiguación la articulación del tobillo con la rodilla, etc. Bien, y es una poderosa red sensorial que es en lo que nos vamos a basar cuando estamos haciendo tratamientos a nivel podopostural. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? Modificar la percepción de la planta del pie, interponiendo entre el pie y el suelo elementos muy finos que varían entre 1, 3, 4 milímetros de altura y lo vamos a colocar en la planta de los pies. Y estos elementos tienen características físicas que le permiten actuar sobre los receptores sensoriales sin saturarlos, con el objetivo de corregir los desequilibrios posturales, mejorar el apoyo plantal y sensibilizar los receptores del pie. Bien, ¿con esto qué queremos decir? Que si nosotros vamos a encontrar una persona que tiene un desequilibrio a nivel postural, a través de una plantilla o de un estímulo neurosensorial vamos a intentar corregir esa postura. Vamos a hacer también, por consiguiente, que se adapte mejor al terreno y que vaya mejor. Y también vamos a hacer la sensibilización de los receptores del pie. Bien, y el pie puede presentar lesiones dolorosas que modifican el tono postural, que es lo que ya he dicho antes, que es lo que sería una espina irritativa de apoyo plantal, que son zonas no susceptivas, conscientes o no, que en contacto con el ambiente provocan una modificación de la postura o el equilibrio en el hombre de pie. Es decir, si yo me encuentro con una persona que tiene una espina irritativa, lo que va a hacer es evitar pisar sobre ella. Muchas veces en podología nos vamos a encontrar, y yo siempre pongo este ejemplo en mis cursos, una persona que tiene un pie que está pisando en supinación o en varo, muchas veces el origen de ese pie es un pie precisamente totalmente pronado. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer ese exceso de pronación está generando una área no susceptiva a nivel de la cabeza del primer meta, que nos va a generar una sesamoiditis en muchos casos. Entonces, como le duele, esa sesamoiditis cambia la posición de su apoyo del pie y nos lo va a llevar en supinación. ¿Vale? Entonces, es un error en estos casos a nivel podológico compensar el apoyo en varo, porque lo que vamos a hacer es obligar a pisar sobre esa área no susceptiva y ese pie nos va a supinar todavía mucho más. ¿Vale? O sea, que es fundamental detectarlos porque estos parásitos pueden bloquear una buena funcionalidad de los sensores. Bien, cuando hacemos un tratamiento proprioceptivo del pie nos vamos a fijar en estas dos cosas, que lo dijo Geforte en 1982, donde hizo un estudio sobre la presión ejercida por un estesiómetro en donde vio que había diferentes zonas de sensibilidad en la planta del pie. Es decir, eso por un lado y que el espesor de la planta del pie también variaba según su cartografía. Entonces, cuando vamos a colocar elementos neurosensoriales nos vamos a fijar mucho en estas dos cosas. Zonas donde haya que hacer mayor presión tendremos que utilizar elementos con mayor densidad y mayor grosor muchas veces para que nos hagan esa acción que nosotros queremos sobre el cuerpo. Bien, esto en las diferentes partes. En cambio, en las zonas que son mucho más sensibles y que tienen menos grosor, porque hay menos tejido adiposo, el estímulo deberá ser mucho más fino. Bien, y ahora ya hablo del tratamiento proprioceptivo y que el pie no es solo un órgano de sustentación, sino que también posee una muy alta sensibilidad a la presión, como lo hemos dicho anteriormente. Y aquí ya creo que esta ya es la última. Vamos a hablar que cuando nosotros estamos haciendo los estímulos neurosensoriales, depende de donde esté colocado ese estímulo, nos va a generar un tipo de reacción u otro. Y no es lo mismo colocarlo de forma bilateral que unilateral. Entonces, si lo colocamos de forma bilateral en la parte posterior del pie, en la zona del talón, de retropie, nos va a generar un estímulo antepulsor. Nos va a llevar el centro de gravedad hacia adelante. Sin embargo, si estos estímulos los colocamos en la parte anterior, lo que nos va a generar es una retropulsión. Nos va a echar el centro de gravedad hacia atrás. Si lo colocamos en la parte posterior de un pie, lo que va a hacer es que nos va a llevar hacia adelante y hacia la derecha. En el caso de que esté colocado en el lado izquierdo, nos llevará hacia la derecha, es decir, al lado contralateral. Lo mismo pasaría si lo colocásemos en la parte posterior del talón derecho, que nos llevaría hacia adelante y hacia la izquierda. Y lo mismo ocurre cuando lo colocamos en la parte del antepie. Si lo colocamos en el antepie izquierdo, vamos a ver que nos va a llevar hacia atrás y hacia la derecha. Y si lo colocamos en el antepie derecho, nos va a llevar hacia atrás y hacia la izquierda. Bien, luego también vamos a hablar de diferentes elementos, que aquí está remarcado en negro los elementos, que sería un elemento posterior interno, lo que nos va a trabajar sobre todo sobre las cadenas de apertura y cuando lo colocamos en la parte externa, nos va a trabajar sobre las cadenas de apertura. Si colocamos un elemento medio interno, nos va a generar un reflejo de extensión. Y por el contrario, cuando colocamos de forma contralateral los elementos, nos va a crear una traslación y rotación, depende de dónde los coloquemos. Bien, pues yo voy a explicaros un poquito que yo creo que siempre hay como mucha controversia entre lo que son los podólogos clásicos con las plantillas clásicas, los soportes plantares y lo que es una plantilla a nivel neurosensorial o postural, a nivel propio aceptivo. Entonces vamos a ver que son totalmente diferentes la una de la otra, tienen dos conceptos diferentes y un mecanismo de acción totalmente diferente. Es como un poquito la semejanza que podría haber lo que hablaba Manuel entre lo que son los ALF a nivel neurosensorial o bien lo que serían los brackets. Aquí vemos lo que es un soporte plantar, vamos a ver que en este caso es algo tridimensional que se adapta a la forma del pie, donde va a actuar más de forma física. Lo que vamos a hacer es controlar los vectores de fuerza en las desviaciones de los pies y su acción va a ser más a nivel mecánico, ¿vale? Mientras que cuando vamos a hablar de una plantilla postural o neurosensorial lo que vamos a ver es que normalmente son plantillas planas, ¿vale? Que también las hacemos en 3D. Y lo que vamos a hacer son pequeños estímulos en diferentes partes del cuerpo donde van a ir con pequeños grosores de 1 a 3 milímetros y de diferente densidad. Depende cuál sea el efecto que nosotros busquemos. Si por lo que sea queremos hacer un efecto de anular una nocicepción, una espina irritativa, lo que vamos a utilizar son materiales blandos como los que vemos aquí, ¿vale? En la parte inferior, azules, ¿vale? Que es una mousse. Y si lo que queremos hacer es un estímulo para trabajar a nivel sensorial, lo que vamos a trabajar y modificando la postura va a ser con elementos más duros, ¿vale? De más densidad de 1 a 3 milímetros normalmente. Y vemos aquí, por ejemplo, este chaval que le hemos puesto aquí está asignada hasta donde baja, ¿vale? ¿Veis aquí? Sin embargo, aquí cuando ya le colocamos los estímulos a nivel neurosensorial junto con el alza por la dismetría que presentaba, ¿cómo conseguimos que varíe el tono a nivel de su musculatura, de fascias y demás? Y aquí vamos a ver también cómo se modifica un poquito su marcha. ¿Vale? Ruth, Ruth. Sí. Yo pienso que es importante hacer el siguiente. Tú empiezas por un estímulo neurosensorial. Sí. Pero terminas por una acción neuropersetiva. Sí. Porque al hacer eso, vas a modificar la percepción del cuerpo. Perfecto, gracias. Vale, mirad aquí. Donde vamos a hacer con nivel, cuando trabajamos con las plantillas posturales, vais a ver que la acción es global, no es solo local. La cantidad biomecánica su acción es mucho más limitada que cuando estamos trabajando a nivel perfectivo. Y estamos trabajando sobre las diferentes percepciones, sobre todo la postura en este caso. Bien, aquí vais a ver la diferencia que hay entre una y otra. Vais a ver aquí los grosores, estas son planas. Y aquí vamos a ver que siempre se adaptan a la forma del pie y depende de lo que queramos hacer, vamos a aumentar muchísimo más el grosor. Entonces no vamos a estar trabajando a nivel perceptivo ni sensorial, sino que vamos a estar trabajando a nivel más mecánico. Es decir, aumento la presión en un punto para reducirla en otro lado. Pensad que cuando estamos trabajando tanto en un sistema como en el otro, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar también sobre otros sistemas. Y que es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pasa que a una paciente se le pone una plantilla y aparecen dolores preferidos a otro lugar que muchas veces el propio paciente no puede estar. Ser consciente de que ese dolor le ha aparecido a raíz de hacer una modificación en su tratamiento o que le hayan incluido ese tipo de tratamiento. Cuando trabajamos a nivel postural somos conscientes de que estamos modificando otros captores cuando trabajamos sobre el nuestro y lo vamos comprobando constantemente con los diferentes test que vamos haciendo. De hecho es muy habitual que yo vea, por ejemplo, Orlando, si no que me corrija, que cuando trabajamos sobre el pie también estamos trabajando mucho sobre la oculomotricidad. De esto ya habló en diferentes estudios Jean-Pierre Roll y su mujer Regine y algún otro colaborador que son dos neurofisiólogos de Marsella, franceses. Claro, cuando trabajamos sobre la oculomotricidad estamos trabajando también sobre el pie. El sistema va de abajo a cima, de abajo a arriba y de arriba a abajo. Efectivamente, y muchas veces trabajamos problemas de apoyo podal con prismas posturales porque el problema del apoyo podal viene de un problema a nivel perceptivo. Exacto, claro. Igual que pasa con la boca como dirá Manuel. Bien, aquí vamos a ver en este caso el paciente traía las plantillas y le vimos que estaba con una cierta rotación y un cambio de postura y lo único que hicimos en este caso fue añadirle un elemento antero interno en el pie derecho y un elemento antero externo en el pie izquierdo y modificamos su postura. No se observa muy bien en esta foto, pero si os fijáis por ejemplo en la extensión del cuello es donde más se aprecia el cambio de postura entre una foto y otra. Aquí vamos a ver esta balita también como está su postura, la inclinación que tiene la cabeza y cuando le colocamos las plantillas como cambia su postura también. Bien, ¿veis la cabeza que se vuelve mucho más, se coloca en la vertical de una forma mucho más fisiológica? Y aquí también vamos a ver el efecto como cambia en las cadenas también y en su postura, ¿vale? Es decir, la acción que vamos a hacer con una plantilla aunque esté a nivel distal es global y vamos a actuar sobre todo el cuerpo. Y no me entretengo mucho más. Y ya esta es la última. Para que veamos los dedos en garra, para mí como podóloga, podoposturóloga veo que la garra normalmente nos está marcando que hay un desequilibrio a nivel perceptivo y postural, ¿vale? Entonces, y sensorial. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo en este caso, cuando colocamos la plantilla y relajamos el sistema y lo ponemos en equilibrio, esos dedos fue automático, se estiraron. Con lo cual para mí es muy importante evaluar los dedos martillo en podología, no desde el punto de vista biomecánico, sino más a nivel postural. Entonces la posturología lo que nos brinda es, por un lado, hacer el estudio de dónde está el desorden, de ese desequilibrio postural del paciente y poderlo tratar, ¿vale? Y hay veces que es verdad que habrá que actuar con una plantilla clásica, una biomecánica y no pasa nada. Porque el problema de ese paciente quizás no sea postural. Porque no haya un problema a nivel perceptivo y pre-percepción, sino que sea otro. Entonces no está reñido. ¿Vale? Hay una pregunta para ti, Ruth, que es verdad que igual ha faltado mencionar. Has hablado de la diferencia entre las plantillas, digamos, biomecánicas y las posturales y nos preguntan si se pueden combinar las plantillas posturales con las clásicas a nivel biomecánico, unas plantillas mixtas. Sí, he contestado también en el chat, pero lo digo para todos. A ver, se puede hacer y de hecho yo hay veces que tengo que trabajar, por un lado, a nivel mecánico, porque hay una desestructuración a nivel de estructura, ¿vale? Y luego necesito también trabajar toda la parte a nivel sensorial y también coloco los elementos posturales, o sea, que no está reñido un trabajo con el otro. Son complementarios en algunos casos. ¿Vale? Son las plantillas que llamamos mixtas. 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 Son las plantillas que llamamos mixtas.